Y de los responsables también de los programas de Pasos Solidarios y de Apoyo Escolar Solidario. En este día queremos presentar, por conducto, teniéndoles el favor a todos ustedes, a la población de Campeche, en el marco del Día del Niño, y desde luego también en el marco del 150 aniversario que celebramos el día de ayer como Estado, pues acciones a favor de la comunidad campechana, ratificando también el compromiso que tiene el gobierno que dirige Fernando Ortega en Campeche con todos los niños de la entidad. Y vamos a presentar el día de hoy dando a conocer que en este año y para el ciclo escolar 2013-2014, el gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, vamos a estar impulsando dos programas dirigidos a la niñez que tienen como objetivo fundamental evitar la deserción escolar en el nivel básico, muchas veces por falta de no tener el material educativo que se requiere o por no tener un calzado. Desde luego que también vamos a impulsar este programa con el propósito de apoyar a la economía familiar, en esta nueva modalidad también que venimos impulsando vamos a promover, ahora sí que dotar de una herramienta que permita también promover la activación física en nuestros niños, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Vamos nuevamente a impulsarlo en las escuelas de la zona urbana, en total se van a beneficiar a 223 escuelas, alumnos de 223 escuelas ubicadas en la zona urbana del Estado hacia la zona rural. Entonces la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social y Regional atenderá un apoyo escolar solidario a la zona urbana y el CONAPE en coordinación con la Secretaría de Educación atenderemos con un paquete de útiles escolares a 439 escuelas de la zona rural. En la zona rural no vamos a dar uniformes deportivos, pero en esta versión 2013 del programa Pasos Solidarios lo que vamos a generar es, en vez del zapato que año con año se ha dado por dos años deportivos, ahora vamos a dar un par de temas que desde luego viene también a cumplir con los objetivos que se plantean en la zona urbana, que es evitar la deserción por falta de un calzado, promover obviamente la activación física y la economía familiar también, que también se genera como apoyo a los padres de familia de la zona rural. Gracias.